Además de eso y el buen funcionamiento del cuerpo, lo cual ahora me permite, nos va a permitir, pues y me va a permitir iniciar un nuevo ciclo de recuperación física mucho más acelerada. Por cuanto la quimioterapia en ciclos cada tres semanas, pues siempre era un freno, un freno a la recuperación plena de la actividad física. Por cuanto siempre lo hemos estado explicando, la quimioterapia sobre todo tenía o tiene dos impactos, uno que baja las defensas y por lo tanto yo andaba, he andado hasta ahora con una especie de cerco epidemiológico que ahora se empieza a romper porque ya, bueno, no tengo necesidad de protección epidemiológica especial. Bueno, que no me podía acercar mucho a este ni a la otra, a Teresita, de aquí te voy a dar un beso ahí, eso por una parte. Y en segundo lugar, me va a permitir también, además de tener más contacto con ustedes, directo, físico, más cercanía con el pueblo, con los soldados, con mis soldados, con todos. Además de eso, la quimioterapia también reducía la generación de glóbulos rojos, por lo tanto reducía en el cuerpo la cantidad de oxígeno que llegaba al cerebro, a los pulmones, por lo tanto el agotamiento físico, poca gasolina, poco combustible, eso, bueno, ha comenzado a llegar o ha llegado ya casi a cero. Entonces, hay bastante fuerza, bastante combustible y seguirá viéndolo a medida que pasen los días, que sigan pasando los días, la hemoglobina, los glóbulos blancos, las plaquetas y todo eso en niveles normales. Y debe seguir mejorando, por supuesto, en la medida que vaya haciendo más ejercicio, más movimiento físico, ejercicio físico. Bueno, eso como el primer punto, la conclusión de estos cuatro meses, gracias a Dios, cuatro meses que para mí parecieron más largos, pero fueron apenas cuatro meses, pero parecieron muchos, ¿verdad? Muchos, sometidos a una rigurosidad, a una especie de aislamiento, a veces me sentía como encuegado. He comenzado a salir de la cueva y aquí estoy en la fría, no había salido de la cueva.